Soy de orar, vengo a cantarle, no sé por qué hablaron así Bajo el cielo de las carpas, pues se quiere bailar Se le estira las arrugas, doña Virta Alegrán Bueno, por ahí andaba, pero esos cantores ya no vienen más, ya no se visten más de gaucho, los manceros santiagueños Los últimos que se visten de gaucho Siento en el alma del planeta, Santiago del entero, está mirando al sol Fatiga Paso lento, pero hoy en día, se va a inspirar, con el del amor Dame el nombre, querido Soy enemistón Es un ángel perro que se dice Santiago que yo soy Ludo por la sal El turismo No sé qué es lo que hablan ellos ahí, ¿no? Yo no lo entiendo ellos menos Yo viste que tú con manos hablas, vijerito, fiero, vos te hablas A los reloces, baratos los reloces, los reloces Los changos de las zonas rurales, ¿viste? Se encuentran los changos en las zonas rurales ¡Eh! ¿Qué te pidiendo? ¿Voy a mi Dios? ¿Qué te ven los delegados comunales? ¡Chusialo! ¿Qué quiere decir? Ven y consíguelo al comisionado y pídelo en adelante de haber Somos únicos los Tucumán En serio, pero en serio, Tucumán no es distinto, yo sé que somos distintos Un santiagueño, por ejemplo, encuentra una vaca en el camino, se para, saca un lápiz Le ata un violincito en el cogote, un papelito, dice, animal extraviado Deja un número de teléfono, entonces nosotros llegamos y encontramos una vaca sola y la empezamos No, mira ¿Qué hace sola esta? En serio, si no me vas a decir que la mandarina más rica no es esa que se coigamos la tapa para que echaría el recién ¡Qué ricas son esas mandarinas! ¡Qué ricas son esas mandarinas! ¡Eh! Pero bueno, no, la verdad, también la culpa de que nosotros los nombres males tienen la samba ¿Qué no ha visto eso que canta también esa canción que dice? ¿Cómo que dice? Hay una canción que nos deja mal Quiero bailar la samba con el pañuelo que te robé ¿Por qué le dicen el pañuelo que se ha comprendado? Porque las letras, no es cuestión de cantar cualquier cosa, porque las letras quieren decir mucho No, eso a mí no me gusta, será que yo soy humorista y todo, pero cuando canto me gusta cantar cosas reales Saber por qué ha sido la letra, quieren que le he escrito, qué estaba tomando en el momento que he escrito Claro, si no, ¿vos viste las canciones que escribe Pitti? Tengo a buscar la letra, pero no se me ocurre nada Estamos todos bien, los dos ¿Qué podés tomarle una poesía de un tipo así? No, no, dejaste más cargar A mí me gusta ir a lo etimológico, a la palabra, buscar por qué la letra de la canción Porque Juanón Lucero cantaba eso que decía No, eso sirvo otra copa de caña, doble y en vaso grande A ver si aquella chila que se me ha ido, puedo olvidarla Era una buena base, dos casoleros y de buenas carnes ¡85 pesos, quiero hablando! Claro, pero vos te ponías a analizar la letra, dice que la mujer se había ido Se había ido después, lo dejaba él Este, que ha tenido que dejar el chiquito El chiquito tampoco, que se viese de él Y la mujer tenía razón de irse, porque ella claro, ha visto lo que él hacía Capaz que ella lo estaba esperando en esa siesta de campo Imagínate vos la casita sola, haciendo frío una tarde de esa de lluvia Ella lo estaba esperando, el marido con esa pinta que tenía ella Una rubia, una moroche que en el barrio no había visto nadie Y te imaginas vos esa mujer que estaba esperando a los maridos para decir Que vamos a dormir una sietita negrito Y ella decía el viejo sonso, le decía No, mejor poner la pava para que tomen un mate ¡Claro! Por eso dice que se le ha ido Y bueno, y así es la historia Ve que cada letra tiene su cosa El candombre para José ese que dice Eres negro, pero amigo negro no sé Resulta que después lo clava en un crédito y no se le habló más Pero pasa así, todas las letras tienen una razón de ser La forma de cantar tiene una razón de ser El tiempo ha ido pasando y todo ha ido cambiando Que no ve que ahora está todo en moda Están todos locos con el celular Se van a asciendan a comer Le sacan una foto de la comida Le muestran al loco Lo está tomando más cosido en la casa Entran al baño, le sacan una foto del papel higiene Y le dicen Mirá lo que le voy a aplicar Que falta de respeto, eh, eso No, estamos viviendo todos locos El chiquito le pregunta a la madre El otro dice Mami, ¿qué es un travesti? No sé, dice, soy tu papá Claro, y así vamos mal Y este, cada gente está, la gente está loca Está loca El otro es mi hija Me dice, papi, voy a aprender a bailar bachata ¿Quién es profesor? Y te lo llevo para conocer antes Te llevo, me dice Me llevo a conocer Me encuentro esos negros que venden anillos Me miro la pata calzada de 47 Le dice Le dice, ¿quién es vos? Yo, vos es catunga ¿Quién es venido a bailar la bachata conmigo? No, le dice No, le dice, ¿cómo no bailo ni una samba, papá? ¿Por qué? Porque mi papá siempre me ha dicho Cuidate de esa cosa Cuidate Si el otro día de un festival Una jineteada Me sale un gaucho con poncho rosa y escote Le dice, ¿qué? ¿ustedes cantan? Sí, me dice, somos del duolo Soplanaco Ufa No, no, sigan, sigan, chamo Le digo, yo no Paso, le digo, vuelve el lunes Ay, amé Seguro vos debes de descanses Porque los descanses sonreños tan temados No Pero, yo no tengo nada Son divertidos, no sé Son divertidos No, está todo así, en serio Es que no ven la música Las viejas, el otro día en un festival Estaba yo meto a cantar de Horacio Guaraní Me decía Hace de mar a ma Un abuelo Un abuelo tenía como ciento noventa años Estaba Te pones loquita de noche Me gusta salir pa' una pica Jugando el elástico con la bombacha allá abajo Con la viejita Ay, Dios Ay, Dios Y... ¿Qué van a aplaudir? Bueno, metanle un aplaudido Porque así yo me voy de... ¡Qué bárbaro! Ando buscando... Mi amiga que venía por aquí, mira Se me la perdió Me echo el cordón Bueno, no deja que descanses En serio, será que yo odio la burla No, a mí me gusta hablar del humor que nosotros tenemos los tucumanos Porque este... Yo sé que cada provincia tiene su humor, vos viste Los catamarqueños tienen ahí su humor Los santiagueños también Los santiagueños más son cantores Porque ahí no hay nada que hacer Y sí, sí, no hay árbol, no hay agua Los pocos árboles que había lo han hecho ¡Bom! En serio Yo tengo un hijo, no voy a hablar No, pero parece santiagueño No, ¿qué es santiagueño? No, nada El otro le digo chango, le digo Vamos a pescar Vamos a pescar, vamos ¿Qué hay, mi bolita? Oh, le digo ¿Sacá? Mmm... Mmm... Bueno... Vamos a pescar y estábamos pescando Le digo, ¿por qué pesca de sendao? ¡Costumbre de pescador! ¿Papi? ¿Qué le digo? ¿Qué es bueno para los pescadores víboros? ¿Por qué le digo? No hay ninguna ¿Verdad... Y yo, como padre, trato de entenderlo? ¿Viste? Porque, a mí, también mi Papa me entendía Mi Papa quería que yo sea abogado, que sea doctor Claro, es el sueño de todos los padres Y yo, yo soy una persona exitosa Porque el éxito ¿Qué? ¿Qué más es el éxito? tenía o no tenía éxito el éxito es una cosa el éxito es una cosa que no coquete con cualquiera y mi papá me decía yo te voy a mandar a la escuela porque se ha visto éxito el día va a la escuela y le dice los padres que van haciendo vengo a hacer la nota tu ron en que grado es en cualquiera y bueno ahí andaba yo el papá me agarra un día y me dice bueno el chango dice vende los huevos de la gallina a cuantos? 15 centavos cada uno no se alcanzó ahí, está ahí dos noches 7 centavos cada uno y los 7 compran de uno solo nada que hacer es durísimo, es durísimo y así bueno y transcurrido el tiempo usted dice, claro vive en el campo este hombre tan lindo ya pasa que mi papá me ha traído de Estados Unidos gracias gracias fíjate claro la mayor ¿qué? ¿quién está hablando de hacer facebook? yo no tengo eso y eran otros tiempos vivía en el campo era lindo porque uno vivía una vida más sana nosotros ahí éramos 7 hermanos una hermana mujer la graciela, la fulera me he puesto así porque era fiera era bien fiera fielísima requete fiera era fiera con eco fiera, 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 fiera punto com, punto fiera mi mamá la peinaba y peinada quedaba más fiera el cura no la quería bautizar pero bautizarla es cierto no es bautismo es pesorcismo un día claro este yo me voy a enseñar la gracia me voy a jugar en otra finca no te vayas gracias el duende no va a salir el duende si te va a salir yo no me voy a salir yo no me voy a salir se ha ido se ha ido 15 minutos pasó y se le escuchó grita me ha salido el duende y eso le escuchó grita uno también me ha salido la gracia el diablo le daba agua con azúcar al duende no le podía hacer pasar el hipo andaba buscando quien lo cubre la paletilla el diablo al duende porque era fiel que chinita fiel como será que era de fiera que le picaban los zancudos y se iban a escupir después era patalca ácida bueno vamos a ir cantando vamos a ir cantando y hablando de la música que la música es tan linda hablar de la música porque viste que la música te dice pues viste como canta cada uno canta como quiera a mi yo soy enemigo de criticar a los músicos porque ellos ponen mucho esfuerzo en el escenario ok y no viste decir los chavos que se han ido aquí no se si han ido son los los romanzudos como se llama mancero robo mancero ya se han ido por suelo si así que yo puedo hablar sin criticarlo porque hay crítica buena ha visto la camisa negra del más gordón del más gordito yo gordito gordito que válvano si te viene esa camisa encima vos vas a decir que es una tormenta un tsunami no canta lindo canta lindo si hay siempre todo lo conjunto pasa así no hay uno que hace coro y uno que resista el que hace coro a veces como transpira ¿no? claro ya viste yo hablaba porque está que hace nilo y lo viste que el otro me encantan esas esas que cantan no se como nos sale la nota yo pienso quedarme si si voy a quedarme voy a quedarme porque aquí está muy lindo si si está muy linda la noche y el petiso no es la hora que termino el presentador un aplauso para mis amigos chelos romanceros presento esta noche